La Iglesia Metodista en Argentina Queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Metodista en Argentina, paz y bien. Os quiero transmitir el deseo de bendición para vuestra asamblea de parte de la Iglesia Evangélica Española y de la Comisión Permanente. Vuestro lema de este año, Jesús, gracia que transforma, esperanza que libera, es un lema netamente misionero. Nosotros estamos también comprometidos con esta tarea misionera en nuestro quehacer de Iglesia y nos sentimos profundamente hermanados. Por lo tanto, este deseo de bendición y este saludo fraterno se dirige a todas las hermanas y hermanos, a cada una de las congregaciones que hacen de esa gracia y de esa esperanza su tarea cotidiana. Y muy en particular a mi hermano, el obispo Américo Jara, que ha tenido la amabilidad de solicitar este saludo. Nuestra Comisión Permanente y nuestra Iglesia Evangélica Española están en oración, está con vosotras y con vosotros y confía en el amor de Jesús para que sea gracia y esperanza en vosotras y en vosotros. ¡Gracias!